Mi tío se llama Bienvenido Pineda Alborado, tiene 62 años, está desaparecido desde el 15 de enero, fue visto por última vez en los límites entre Panamá y Costa Rica, en un lugar que le dicen las Peñas. De ahí hasta ahora, hace 15 días nos dicen que lo están viendo aquí en la frontera. Estamos, pues mis tíos están ofreciendo una recompensa a quien dé información para dar con él, porque ya hace mucho tiempo y estamos bien preocupados porque le puede pasar algo por la situación de lo que él padece. ¿Qué padece él? Epilepsia. ¿Algún número de teléfono para que puedan presentar información? El 6932-5541, el 6865-4552. Serían números panameños, costarricenses. Serían panameños.